Buenas noches nuevamente, queremos dar la invitación especial al señor alcalde, Fabio Cárdenas, a hacer espectáculos que hizo posible que esta noche en Santa Colombia estén compartiendo con todos ustedes. Y es un tema muy especial que yo sé que todos ustedes conocen, un tema dedicado para el pecado y en especial para todas las pecadoras de la noche, una que me encantaría que todos me acompañaran, que Colombia entera nos escuche cantar este tema del maestro Pablo Rincón, el cual dice así va adentro con cariño. Dice la gente. Que tú eres pecadora, que tú eres pecadora. Por ser tan solo de la vida, que tú eres pecadora, que tú eres pecadora. Dice. Dice. Verante. ¡Gracias!